Amigos de Gritos en la Noche, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra emisión de este canal. En esta ocasión tenemos para ustedes un relato de duendes, esas criaturas mitológicas que están presentes en muchas culturas alrededor del mundo. Así que ya saben lo que dicen, si el río suena. Si les gustan estas historias, por favor no se olviden de compartirlas para que esta comunidad crezca y tengamos cada vez más relatos. Dejen también su comentario en la parte de abajo y no se vayan sin suscribirse y dejar su pulgar arriba. Por el momento vamos a comenzar. Ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con vosotros. No puedes moverte. Eso fue lo último que escuché esa noche, antes de que mi hermana gritara. Yo no sé si ustedes creen en los duendes, pero muy probablemente si son escépticos es porque no han tenido ningún encuentro con ellos. Y de verdad les deseo que así sigan, que nunca se topen con esos horribles seres ancestrales. Esta es mi historia. Desde que tengo cuatro años, viví con mi familia en la misma casa, en San Lorenzo, cerca de Tláhuac. Mi papá había heredado ese terreno de su padre y desde que se casó con mi mamá, poco a poco y se construyó una casita, que terminó en aquel 1985. Para entonces, mi hermana tenía un año solamente y ambos crecimos muy felices y muy tranquilos en aquel lugar. La verdad, nada raro ocurría y, en general, nunca experimentamos nada extraño. Detrás del terreno de mi casa, había un lote grande, del tamaño de dos terrenos normales. Aquel lugar estaba bardeado y con alambre de púas, y la verdad es que estaba abandonado. Creo que, en todos esos años, nunca supimos de alguien que fuera a visitar ese terreno, aunque Doña Lola, que vivía al lado, decía que a veces los dueños se daban sus vueltas para ver que no lo invadieran. Ese gran terreno se había vuelto un ecosistema en sí mismo. El pasto crecía de tamaño enorme porque nadie lo cortaba y nadie caminaba por ahí. Además, que no era raro que algunos bichos poco comunes ocasionalmente viajaran a mi casa o las de los vecinos, seguramente provenientes de aquel lugar. Llegamos entonces a 1996. Mi hermana tenía 12 años y yo 15, cuando un buen día, por las ventanas de nuestros cuartos quedaban hacia atrás, empezamos a ver gente que venía y entraba al terreno. Hablaban unas pocas cosas y se iban. Aquello se repitió unas cuantas ocasiones, pero no sabíamos qué ocurría. Ah, sí. Vienen a ver el terreno. Ya van a fincarlo. Al parecer, Don Lalo, el dueño, ya se murió y sus hijos vendieron el terreno. Eso le dijo Doña Lola a mi mamá una tarde. Y en cierta forma, nos entristecía ya no tener ese paraje verde como vista desde nuestras ventanas, pero también nos intrigaba y emocionaba saber quién podría llegar y habitar ahí. En muy pocos días, unas personas limpiaron aquel terreno a mano, casi totalmente, pero dejaron un pequeño cuadro con la hierba crecida como si no hubieran podido terminar. Y si hubieran tenido que ir. Pero, la verdad es que esos trabajadores nunca regresaron. A partir de que ese lugar había quedado libre de hierba, las cosas en mi casa cambiaron. Sí, justo por esos días encontramos arañas y gusanos horribles que supusimos que habían huido de la destrucción de su hábitat. Y muy seguramente así fue. Pero el problema es que esas alimañas no fueron las únicas que emigraron. una tarde, mi hermana y yo estábamos solos en la casa. Ambos estábamos en la mesa del comedor haciendo tarea mientras mi mamá había ido al súper. Cuando de pronto el ruido de algo arrastrándose se escuchó en la planta alta. Creo que ambos lo notamos, pero también la verdad es que al principio ambos lo ignoramos. Fue apenas unos minutos después cuando los ruidos continuaron que mi hermana me preguntó si yo escuchaba eso. por supuesto le dije que sí y le dije que me esperara, que iba a subir a ver que seguramente por una ventana se había metido un gato. Mi hermana un poco nerviosa me dijo que sí y yo me levanté para ir a ver qué pasaba. La historia del gato se la dije a mi hermanita para tranquilizarla, pero yo estaba aterrado con la posibilidad de que alguien se hubiera metido por la ventana. Así que tomé un palo de escoba que era lo único a la mano y subí las escaleras. Por la hora y las cortinas cerradas la planta alta se encontraba muy oscura. Estaba yo afuera de los cuartos esperando a que el ruido se escuchara de nuevo. Sin embargo, solo había silencio. entré muy despacio a mi cuarto esperando ver algo cuando escuché unos pequeños pasos correr del cuarto de mis padres hacia el de mi hermana y volteé tan rápido como pude, pero nuevamente no vi nada. Y unas pequeñas risas se escucharon entre la penumbra sin que pudiera ver de dónde venían, aunque parecían provenir de una pequeña mesa que teníamos. Me apresuré a encender la luz y justo en ese momento todo ruido desapareció. Mi hermana entonces me gritó para saber si ocurría algo y yo para no asustarla le dije que sí, que había sido seguramente un gato y me apresuré a bajar con ella. Los ruidos ese día no volvieron a aparecer sin embargo, por precaución. Cuando regresó mi madre le conté discretamente lo que había pasado, pero la verdad es que ella me dio la razón o me dijo que sí, pero yo podía notar en su cara que solamente estaba dándome por mi lado, probablemente pensando que era una broma o que yo quería asustar a mi hermana. Pasaron los días. Mi hermana que acababa de entrar a la secundaria seguía siendo muy inocente y muy infantil por así decirlo y a veces aún pasaba las tardes en el patiecito jugando. Un día, apenas una semana después de aquello que escuchamos, mi hermana nos comentó a la hora de la comida que seguramente los nuevos vecinos tenían un niño. Mi mamá le preguntó por qué decía eso y es que aquel terreno seguía tan deshabitado como antes. Pero mi hermana le respondió que aquel niño platicaba a veces con ella o le gritaba a través de la barda cuando ella estaba en la parte de atrás y que esa tarde le había preguntado si podía venir a la casa y ella en su inocencia le había dicho que sí, que podía venir a visitarla y creo que fue eso que justamente aquella invitación fue la que desató una serie de situaciones en mi casa muy aterradoras. A partir de ese día ocurrieron las cosas más obvias. Los objetos se movían del lugar, nos escondían nuestras pertenencias y escuchábamos ocasionalmente risitas o pasos en los pasillos o en el patio. Pero una noche todo escaló de nivel. Yo me encontraba despierto aún haciendo algo de tarea. Era tal vez la una de la mañana y mis papás dormían. Mi escritorio quedaba pegado a la ventana así que sentado ahí yo podía ver perfectamente hacia afuera pero por las noches con la luz encendida podía ver claramente el reflejo de la puerta y el pasillo hacia el baño. estaba resolviendo algunas operaciones matemáticas cuando me quedé pensativo y sin realmente planearlo levanté la vista sin mover la cabeza y a través del reflejo en el cristal vi claramente algo algo que parecía una pequeña cabeza como de humano pero horrible con unos ojos rojos asomarse discretamente por el marco de la puerta. Aquello duró probablemente un segundo y estaba a punto de voltear cuando mi hermana gritó me levanté de golpe y corrí a su cuarto con mi mamá detrás de mí puesto que también había escuchado aquel grito mi hermana estaba llorando ella nos dijo que estaba durmiendo cuando sin razón aparente despertó pero se dio cuenta casi de inmediato que no podía moverse y entonces ahí en la oscuridad de la noche en medio de su desesperación vio como en la oscuridad algo salió de su closet aquello era lo que ella describió como una personita muy pequeña de unos 30 centímetros de altura pero con una cara horrenda y una nariz casi deforme que salió de ahí corriendo y se perdió al quedar su vista obstruida por el borde de la cama pero apenas unos segundos después sintió unos tirones cerca de su pie derecho aquella cosa estaba trepando las cobijas y eventualmente subió a la cama pero ella no podía verlo para este punto estaba ya muy nerviosa y no sabía qué era aquello que estaba ahí con ella sentía algunos pasos en su cama pero no podía ver nada no sabe cuánto tiempo pasó pero mientras luchaba por moverse y sin poder ver aquella cosa de repente algo en su oído le dijo en ese momento mi hermana pudo gritar y fue cuando corrimos a verla fue después de esto que creo que mis papás se tomaron más en serio lo que les dije y trajeron algunos curanderos para deshacerse de aquellos indeseables visitantes no tengo mucho recuerdo de lo que hicieron pero eso sí mi madre cuenta que le dijeron que no era un duende sino varios que habían perdido el espacio natural que cuidaban y ahora estaban enojados tomando venganza con los que podían y los niños siempre eran las mejores víctimas después de eso sí efectivamente desaparecieron los duendes o casi todos porque un par de meses después finalmente terminaron de limpiar aquel terreno otros trabajadores esa noche coincidió que mi hermana había invitado a dormir a una de sus amigas ambas estaban en la sala viendo películas y se quedarían a dormir en los sillones de repente en la madrugada algo me despertó de inmediato noté que no podía moverme y entonces recordé la historia de mi hermana y me puse muy nervioso estaba luchando e intentando hablar cuando no puedes moverte eso me dijo una horrible voz en el oído pero justo en ese momento pude saltar de mi cama y al mismo tiempo escuché el grito aterrado de mi hermana en la planta baja corrí y al bajar mi hermana y su amiga lloraban aterradas la pobre niña lo primero que me dijo fue que quería que la llevaran a su casa que por favor por favor la lleváramos porque no quería quedarse a dormir ahí le grité a mis papás que extrañamente no habían bajado en esta ocasión mi papá salió de su cuarto con cara de dormido aún le dije que si no había escuchado los gritos y contrariado me dijo que no le dije entonces que había que llevar a la amiga de mi hermana a su casa aún con su cara de no saber qué pasaba despertó a mi mamá y todos nos dirigimos en el auto a llevar a la niña a su casa que era apenas a unas cuadras en la siguiente colonia mi mamá en realidad nunca pudo explicarle a su mamá por qué estaba tan espantada pero creo que la historia de ella es que nosotros la habíamos tratado de asustar pero que se nos había pasado la mano al regresar en el auto mi hermana nos contó lo que pasó estaban ella y su amiga sentadas en la alfombra platicando cosas de niñas de su edad tenían la luz apagada pero la televisión estaba encendida y proyectaba suficiente luz para alumbrar la sala estaban entre risas y cuchicheos cuando la televisión se apagó de repente ellas dejaron de reírse pero pero unas pequeñas risas se escuchaban como si provinieran de detrás del sillón mi hermana en ese momento supo exactamente qué estaba pasando y aunque asustada su instinto era levantarse para encender la luz pero apenas un segundo después mientras se acomodaba para levantarse de la parte de atrás de su amiga que ya de por sí estaba aterrada por esas risas vio venir caminando una figura muy pequeña parecida a aquella que le había visitado en su cuarto pero diferente probablemente no era la misma pero era similar aquella cosa con unos pasitos sigilosos se puso casi detrás de su amiga y en ese momento mi hermana se quedó petrificada con los ojos tan abiertos como podía su amiga aterrada le preguntó qué ocurría y ella horrorizada por tener ese ser tan cerca lo único que pudo hacer fue gritar al mismo tiempo que brincaba para encender la luz pero en ese mismo instante aquella personita tomó el cabello de su amiga y la jaló arrastrándola a una distancia corta como de 30 centímetros hacia el sillón en ese momento mi hermana prendió la luz y aquella figura desapareció probablemente escondiéndose en la penumbra detrás de los muebles su amiga que del impacto ni siquiera había podido gritar soltó en llanto y mi hermana a la par de ella ambas solamente se abrazaron y unos instantes después yo bajé mis padres aunque aparentando tranquilidad tomaron entonces cartas en el asunto de manera más seria de entrada en ese momento dieron vuelta y no fuimos a la casa sino a casa de mi abuela en Iztapalapa donde nos quedamos todo el fin de semana por lo que sé nuevamente llevaron gente especializada en esos temas creo que era un señor ya grande conocido de mi abuela y esta vez no estuvimos presentes no sé exactamente qué fue lo que hicieron pero sé que hasta el día de hoy hay alguna clase de piedras o amuletos enterrados en las esquinas de mi patio el terreno de atrás finalmente se fincó pero no sin enfrentar muchísimos problemas con la maquinaria que constantemente se descomponía no sabemos si aquellos duendes se fueron o todavía siguen por ahí en la hierba en las sombras en los terrenos aledaños intentando vengar con macabras bromas su tierra perdida